Hola hermano, ten cuidado, ahora mis hombres van armados, tengo un soldado, un hombre del espacio, la era Maderman ha comenzado. Son los Maderman, hombres de acción, llevan a cabo cualquier misión, la era Maderman, es la era Maderman, es la era Maderman, los Maderman se mueren como tú, la cabeza y los brazos tienen un iglú, combate con cualquiera que quiera molestar, en el Golfo, en Cuba, también en Panamá, es la era Maderman, 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 un cañón y una camina así, un super equipo de investigación super, yo tengo el poder, yo tengo la clore, que es el Maderman, un compañero de aventuras, es la era Maderman, la era Maderman, es la era Maderman, la era Maderman, es la era Maderman, la era Maderman. Maderman, es la era 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 Madelman Es la era Madelman 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 Madelman